¡Hola, Yoko! ¡Hola, Louie! ¡Hola, amiguitos! ¿Qué dices, Yoko? ¿Qué te dije? ¡Uy! ¡Hace frío! ¡Oigan! ¿Quién hizo eso? Yo, mi nombre es Alberto. ¡Hola, Alberto! ¿Qué estás haciendo? Estoy cavando un hoyo para protegerme de la ventisca. ¿De la lentisca? ¿Qué es lentisca, Louie? ¡No, Yoko! La ventisca es un viento frío y fuerte. ¿Qué tiene? ¡Tiene... ¡Nieve! ¡Exacto, amigos! ¡Y debemos protegernos! ¡Lista! Eso no es suficiente, Yoko. ¡Alberto, no lances nieve! Yo no fui. ¡Esta me fue el viento! ¡Es la ventisca! ¡Entremos a mi refugio! ¡La ventisca! ¡Ay, lo siento! ¡Mi refugio se derrumbó! ¡Sí! ¡Es mejor que nos vayamos! ¡Si no nos congelaremos! ¡Espera, Yoko! ¡Tengo una gran idea! ¡Haremos un refugio de hielo! ¿Refugio de hielo? ¡Pero ahí nos dará mucho más frío! ¡No es así! ¡Vamos a dibujar un iglú! ¡Sí! Es el refugio que usan los esquimales para no tener frío. ¿Quieren construir un iglú con nosotros, amigos? ¡Sí! ¡Por supuesto! Para dibujar un iglú, hago dos semicírculos. ¡Así! Una línea recta, una curva hasta abajo, y dibujo el suelo. Oye, ¿qué es eso? Es el túnel para entrar a nuestro iglú. Luego, sobre el túnel, dibujo un semicírculo. Y la línea para el suelo. ¡Ah! ¡Como una gorra! ¡Sí! ¡Es la cúpula! Por último... ...varias líneas para hacer los bloques de hielo. ¡Espera, Louie! ¡Déjame ayudarte! ¡Listo! Y ahora, todo lo que nos falta es... ¡Pintarlo! ¡Oh! ¡Es muy hermoso! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Empezó la lentisca! ¡Lentisca, Yoko! Yo primero. ¿Te ayudo? ¡Qué mala suerte! ¡Me atasqué! ¡Ay, no! ¡Yo te sacaré, Alberto! ¡Ojalá! ¡Oh! ¡Miren! ¡No! ¡Ay, no! ¡No! 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 ¡No te caigas! ¡Ah, no! ¡No, por favor! ¡El refugio! ¡Se derrumbó! ¡Porque tú lo arruinaste! ¿En serio? ¡Ay, Louie! ¿Qué hacemos ahora? ¡Tranquila, Yoko! ¡Tengo una idea! Para dibujar un iglú, empiezas por el túnel. Haces dos semicírculos, uno sobre el otro. Luego, haces una línea recta, una curva y dibujas el suelo. Sobre el túnel, dibujas un semicírculo y una línea para el suelo. ¡Es la cúpula! ¡Dibujas muchas líneas para hacer los bloques de hielo! ¡Y lo único que falta por hacer es pintarlo! ¡Miren! ¡Regresó! ¡No, Alberto! ¡Es otro iglú! ¡En este iglú podemos entrar los tres! ¡Uy, GAN! ¡Fíjense! Ahora puedo entrar y salir. ¡Entrar y salir! ¡Entrar y salir! ¡Ya te vimos! ¡Entras o sales! ¡Pero decídate de una vez! De acuerdo, entraré. Y ahora, amigos, si quieren dibujar un iglú, inténtenlo. ¡Hasta pronto, Louie! ¡Hasta pronto, Yoko! ¡Hasta pronto, amigos! ¡Es muy cálido aquí! ¡Alberto! ¡Ocupas todo el espacio! ¡Pero yo no fui! ¡Dibujemos! ¡Dibujemos! ¡Cuale, Louie! ¡Louie! ¡Dibújame un reno! ¡Hola, Louie! ¡Hola, Yoko! ¡Hola, amigos! ¡Es tu turno, Louie! ¡Vas a ver qué divertido es! ¡Bueno! ¡Vamos! ¿Listo? ¡Aquí vamos! ¡Tres, dos, uno, y vamos! ¡Salud, Yoko! Lo siento, Louie, pero este trineo es muy pesado para mis pequeños pies. No te preocupes, Yoko. Conozco a alguien que nos pueda ayudar. ¡Espera aquí! ¡Ya regreso! ¡Apresúrate, Louie! ¡O voy a hacer una Yoko congelada! ¡Ya regresé! Yoko, voy a dibujar un reno. ¿Un reno? ¿Como los renos de Santa Claus? ¡Exactamente! Porque los renos son animales que viven en países donde hay mucha nieve. Yoko, entonces, para dibujar un reno, dibujo la cabeza y luego una línea para el hocico. Adentro de eso, agrego una línea para la boca y dos puntos para la nariz. Y termino la cabeza con dos pequeñas orejas. Y luego dibujo los ojos. ¡Listo! Y ahora, Yoko, continúo la línea para dibujar el lomo. Y una cola pequeña. Luego bajo y dibujo dos patas traseras. Y una línea para el estómago. Y ahora sus dos patas delanteras. ¡Sí! Y termino con el cuello. Para sus pequeñas pezuñas, dibujo pequeñas líneas derechas en sus patas. Pero le falta algo en su cabeza. ¿Qué es, Yoko? ¿Un casco? No, no. Un casco no. El reno tiene en su cabeza unas... ¡Astas! Así es. Unas astas en la cabeza. Los renos las usan para buscar comida en la nieve y también para protegerse. Ah, ¿cómo son las astas? Son como pequeñas ramas, pero sus astas son fuertes. ¿Así? ¡Eso es! ¡Bravo! Y ahora podemos pintarlo. Sus pezuñas y su hocico rosado. ¡Hola, reno! Mi nombre es Louie y esta es mi amiga Yoko. Hola. Déjenme adivinar. ¿Este es su trineo? Sí. Y Louie quiere hacer un paseo en trineo. Esperen. Primero tengo que revisar la calidad. Trineo equilibrado. El volante está en buenas condiciones. Tiene una cuerda fuerte para tirar. Todo está en orden. Rápido, Louie. Súbete. Un segundo. Tienen que amarrarme. ¿Están los dos listos? Sí. ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Agárrense firme! ¡Horra! ¡Guau! ¡Horra! ¡Guau! Para dibujar un reno, empiezas por la cabeza y luego dibujas un círculo para su hocico. No olvides la nariz y la boca. Luego agregas dos orejas pequeñas. Y dos puntos para los ojos. Luego bajas para dibujar el lomo y la cola. Y las patas. Dos traseras. Dibujas una línea para el estómago. Y ahora sus dos patas delanteras. Y cuatro pezuñas de reno. Ahora agregas las astas en su cabeza. Ahora lo puedes pintar de los colores que tú quieras. Entonces, ¿están listos para otra vuelta? ¡Oh, sí! ¡Estamos listos! ¡Nos vamos! ¡Guau! ¡Hasta pronto, amigos! ¡Hasta pronto, Louie! ¡Hasta pronto, Yoko! ¡Tres, dos, dos! ¡Hola, Louie! ¡Hola, Sophie! ¡Hola, Yoko! ¡Hola, amiguitos! Louie y Sophie competirán en trineos. ¡Sí! ¡Y yo seré la única ganadora! ¿Verdad, Teddy? Bueno, ya lo veremos. ¿Pueden contar, amigos? ¡Sí! ¡Cuatro, tres, dos! ¡Fuera! ¡Eso es rampa! ¡Te voy a alcanzar, Sophie! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh, no! ¡Teddy! ¿Dónde está? Esperen, iré a ver. No lo veo. No puedo encontrarlo. ¡Espera! ¡Te ayudaremos! ¡Lui! ¡Es muy difícil! Ya no puedo seguir cavando. ¡Oigan! Yo sé de alguien que podrá ayudarnos a encontrar a Teddy. ¡Esperen! ¡Ya regreso! ¡Teddy! ¿Puedes oírme? ¡Teddy! ¡Teddy! ¡Ayúdenlos a llamar a Teddy! ¡Teddy! 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 ¡Jamás lo encontraremos, Choco! No te preocupes, Sophie. Voy a dibujar a un especialista en rescate de montaña. ¡Un San Bernardo! ¿Un San Bernardo? ¡Yupi! ¿Qué es un San Bernardo? Es un perro grande, muy amigable. ¿Dibujamos un San Bernardo, amiguitos? ¡Sí! Para dibujar un San Bernardo, comienzo por la cabeza. Dibujo la mitad de un círculo, una línea recta y luego un semicírculo. Y yo hago un punto para su ojo, dibujo su oreja, una línea para su boca y la nariz. ¡Bien hecho, Choco! Luego, dibujo su espalda en curva. Entonces agrego una pata. ¡Como una bota! ¡Exacto, Choco! Continúo dibujando su barriga y otra pata. ¡Y listo! Pero, Louie, al San Bernardo le falta una cosa. ¿Saben qué es, amigos? ¡Sí! ¡Su cola! ¡Listo! No todavía. Aún tengo que dibujar el barril que siempre llevan los San Bernardos en el cuello. ¿Y para qué? Es un pequeño barril con una bebida para que la gente que lo beba deje de tener frío. ¡Oh! ¿Puedo dibujarlo? Un pequeño barril y dos líneas para collar. ¡Terminé! ¡Bravo, Yoko! Ahora que está terminado, lo único que falta por hacer es... ¡Pintarlo! ¡Pintarlo! Hola. Bernardo a su servicio las 24 horas del día y toda la semana, incluso domingos y vacaciones. ¡Hola, Bernardo! Bernardo, tú puedes... No digas nada. Sé que alguien está en peligro. ¿Cómo lo sabes? ¿Puedo olerlo? Gracias a mi nariz, puedo oler a alguien enterrado en la nieve a más de tres metros de profundidad. ¡Lo encontré! ¡Muy bien, Bernardo! ¡Muchas gracias, Bernardo! No es nada, amiguitos. Salvar a la gente es mi trabajo. ¿Cómo podemos agradecerte, Bernardo? Me paso la vida salvando a las personas. Lo que me gustaría es que por una vez alguien me salvara a mí. No es problema, Bernardo. Sé justo lo que necesitas. Para dibujar un San Bernardo, comienzas con un semicírculo para la cabeza y agregas una nariz redonda. Haces un punto para el ojo, luego dibujas su oreja, una línea para la boca y su nariz. Dibujas su espalda, en curva, y bajas para hacer una pata, la barriga y la otra pata. Y dibujas su cola. Y no olvides su pequeño barril, redondo, unido a su collar. Cuando hayas terminado, puedes pintarlo del color que tú quieras. ¡Hola, amiguitos! Me llamo Bernadita. ¡Hola, Bernadita! ¿Sabes una cosa? No digas nada. Hay que salvar a alguien. ¡Veamos! ¡Lo encontré! ¡Bravo! ¡Muchas gracias y felicitaciones! ¡Lograste salvarme en menos de dos minutos! Fue un excelente trabajo. Quisiera presentarme. Soy Bernardo. Bernadita, a su servicio. ¿Quieres unirte a mi equipo de rescate de San Bernardos? ¡Oh, sí! Será un placer. Las 24 horas del día y toda la semana. Incluso domingos y vacaciones. ¡Qué gran equipo somos! Y bien, amigos, si quieren dibujar un San Bernardo, inténtenlo. ¡Hasta pronto, amigos! ¡Hasta pronto, Zopi! ¡Hasta pronto, Luis! ¡Hasta pronto, Yoko!